Maxi, ¿cuál es la orden táctica que le da Alexis Mendoza? A momentos lo de uno fue como un segundo delantero, a momentos también habilitando, lo vimos en un pase, vean el cachorro, mira, ¿cuál es la instrucción que le va dando y cómo se va acomodando en este esquema de independiente? Bueno, Alexis me habló de que quería un jugador movedizo arriba, y por momento trato de ver dónde están los espacios y moverme ahí para poder agarrar y recibir la pelota solo con espacio, y bueno, tanto cerca al área o lejos, tratar de hacer lo que uno sabe para este equipo. Un envión anímico, ¿no?, el ganar acá después de un empate insípido el otro día y pensando en un equipo grande como el que se viene Melega el próximo sábado. Sí, bueno, es un partido lindo que se viene el sábado, dos equipos que siempre son protagonistas en este campeonato y que desplegan buen fútbol, así que hoy es un triunfo para nosotros motivante, donde nos da una semana de tranquilidad, de trabajo y a pensar en lo que viene, que es un largo camino todavía por recorrer. ¿Cómo está esta competencia interna en Independiente del Valle? ¿Se va a sumar José Enrique Angulo y va tomando minutitos de a poquito? Usted también es uno de los hombres de mayor experiencia. ¿Cómo se trabaja con los jóvenes también en ese aspecto? Bueno, Alexis me habló que quería que viniera para enseñarle también la experiencia a mí a los jugadores juveniles que vienen con un gran potencial. Y bueno, es una competencia sana, está altinita, estrada. Alejo también hoy que hizo un gran partido para mí, un trabajo suyo, pero muy bueno. Y bueno, a convertir goles, a tratar de hacer bien dentro de las cosas dentro de la cancha para que el profe, si tiene que decidir, decida por uno estar a los delitos. ¿Se ha hecho complicado jugar en esta sintética? Sí, sí, es una cancha complicada. Hay dos jugadas que me traiciona el pique, por eso no puedo convertir, así que nada, hay que trabajar, es lo que nos toca y por suerte hoy nos fuimos ganadores. ¿Pero se fueron tranquilos igual en el trámite del partido, por lo que pudieron desenvolverse en la cancha? Sí, sí, nos fuimos tranquilos, sabíamos que el rival al final iba a salir a atacar y bueno, como siempre terminan los partidos cuando son apretados los resultados y por suerte pudimos manejar el tiempo de juego. ¿Ahora el Emelec, el siguiente rival? Durísimo, durísimo, dos rivales que proponen, como te dije recién, y bueno, son dos equipos que quieren ganar la etapa, el Emelec la anda buscando hace algunos campeonatos y creo que no la quiere dejar escapar, nosotros hemos hablado y nos hemos propuesto ser protagonistas y vamos a salir a atacar y a tratar de ganar. Muy bien, gracias.